Atención, noticia de último momento. El parol humanitario anunciado por el programa del presidente Biden para nicaragüense, cubano, venezolano y haitiano. Tiene ciertas restricciones y hay ciertos rumores que esto podría llegar en cualquier momento a su final. Quédate al final de este video porque en la parte final te voy a contar un dato muy interesante si estás muy interesado en ingresar a los Estados Unidos con este parol. Somos Inmigración Time. Ya habla el doctor Pfister, experto y especialista de inmigración de los Estados Unidos. Hay una gran opción para poder ingresar, pero tenemos que estar atentos, señores. Tenemos que tener cuidado. Necesitamos un buen sponsor y no puede ser cualquier persona. El sponsor ha sido la piedra en el zapato de todos aquellos que quieren ingresar con estas nacionalidades. Así que si eres de otra nacionalidad, hay una prioridad o hay otro norte. Hay una posibilidad. Ponte en contacto con nosotros.